¿Qué pasó? Le voy a anunciar a todos que en el día de ayer pasó algo. No sé si saben de qué se trata. No, yo no tengo ni idea. Pero en el día de ayer se anunció, yo lo vi por parte de un reconocido periodista anunció algo que podía ser polémico. Dije, ta, esto me huele a que mañana se pudre todo. Luego, hoy de mañana, veo que este periodista no solamente nombra a la persona y hace un informe sobre eso. Y esa persona no habla bien, o no hablaría bien, que en realidad no tiene por qué rendir esas cuentas a nadie, pero se habla de un gasto público que recibió una persona muy famosa, muy conocida de este país. Amiga de este programa, diría yo. ¿Cómo sería un gasto público? Que le dieron una plata muy importante. Plata del Estado. Plata del Estado por hacer un determinado trabajo que ameritaba ese dinero. Ese es el problema. Uno cuando empieza a ver de qué se trata el trabajo y digo, es taguita para este trabajo. Es como mucho. Capaz. Sería mucho. Es como que te diga ¿Actual la partibán y 20.000 dólares? Y no. Y no. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Tenemos un minuto? ¿Ya está? Está. Vamos a hacer una cosa. Ya tenemos a la persona conectada. Y nos está escuchando, así que ya le damos la bienvenida. Pero antes, vamos a ver de qué se trata. Parte, un pequeño fragmento de lo que decía hoy de mañana en M24 La Tapadita, en su sección de La Tapadita, Eduardo Preve sobre Carida Viñola. Vamos a escuchar. No, la puta madre. Hay una comunicadora que recibió de la Secretaría Nacional de Deportes a través de la productora 100.000 dólares si están escuchando bien, 100.000 dólares por hacer unos micros en redes sociales y en streaming sobre ahogamiento infantil, prevención del ahogamiento infantil. ¿Ya? Fue una propuesta que ella hizo y la compra es una compra directa. Tenemos los documentos de la Secretaría Nacional de Deportes y que esa comunicadora casualmente después de haber hecho eso salió a hablar mal del Frente Amplio en un canal de televisión y fue recogido por muchos medios. Esto es parte de lo que decía el señor Eduardo Preve La Tapadita. Y luego... Preve es como el... ¿Por qué no la traes acá? Ya estuvimos acá. Pero ¿por qué no la traes de...? Porque ya tiene un streaming propio. Ah. Y anda bien el streaming de prueba. Anda bien. No tanto como nosotros pero anda bien. Escúcheme. Entonces, pero luego pegado a esto... Sí. Pegado a esto, publica... ¿Esto pasó hoy? Esto fue hoy de mañana. Pegado a esto en el Twitter de M24 aparece Presupuesto Esdrújula que hoy día es FIPO, ¿verdad? Esdrújula. Dice... El presupuesto total por la realización de este ciclo que constará de 12 capítulos es de 390.000 pesos uruguayos iba incluido. Y luego la otra placa aparece lo... Bueno, aparece desde Rentas Generales que se invirtieron 4 millones de pesos en el año 2023 para esta campaña, ¿no? Sí. Lo que se relata en el informe que lo va a explicar ella misma mucho mejor que yo pero que fue una serie de videos de... Creo que fueron 12 videos donde se hace una campaña pero ella no dice que cobró 100.000 dólares. Pero hay toda una explicación sobre esto que le quiero dar la bienvenida que ya está del otro lado. Karina Viñola Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a lo que podemos una vez más. Bueno, primero que nada gracias por la oportunidad de aclarar más allá de que yo ya lo hice también. Les quiero decir la situación que estoy ahora para que entiendan un poco que estoy hablando bastante yo estoy en el americano porque ayer Gaspar tuvo un problema de salud está internado estamos acá con las nenas así que todo esto también me cae en un momento de la familia bastante difícil. Bueno, primero que nada que se recupere lo antes posible gran abrazo a Gaspar que lo hemos tenido también en el programa siempre muy buena onda lo hemos hecho con Piloto de Lujo así como con vos desde que estaban juntos y separados también y está con Imperfectos el show que está repuntando de a poco y me parece que todo nuestro saludo dale nuestro apoyo a Gaspar y que se recupere pronto vamos arriba. Muchas gracias no, les aclaro esto porque estoy acá en el americano está perfecto y voy a hacer lo más breve posible porque estoy con las nenas pero qué le pasó a Gaspar qué le pasó a Gaspar como siempre decimos más allá de estar separados que no nos elegimos como pareja somos familia y bueno lo han aclarado obviamente pero pará qué le pasó a Gaspar para quedarnos tranquilos todos también bueno se está haciendo unos exámenes ayer tuvo una segunda convulsión yo había tenido una hace el año pasado y ayer estuvo otra en pleno programa donde estaba Godín y bueno estaba este y bueno momentos muy difíciles bueno vamos arriba y ahora se le están haciendo los estudios y este bueno nada vamos arriba mandale que pase que pase lo más rápido posible que salga todo bien vamos arriba va a estar todo bien porque es muy querido es joven y va a salir a él bien bien entonces vamos de lleno con esto vamos de lleno con esto ayer anunció en Twitter que sin darte un nombre y nada comunicadora que cobró 100 mil dólares y demás que era lo que mostrábamos recién ¿no? ¿a qué se debe esto? porque él mostró un documento que son 4 millones de pesos pero ¿a qué se deben los 100 mil dólares? ¿no? que adjudica él y ¿cuál es tu defensa? no, en realidad mira yo no me tengo que defender de nada yo simplemente voy a contar las cosas como son que además cuando él publica esos documentos es como que desmiente lo que dice al aire o sea yo lamento muchísimo porque era una persona que yo tenía una muy buena relación no te digo ni amistad ni mucho menos pero sí de que compartir pasillos en Canal 10 divertirnos hacer favores a nosotros nosotros a él en fin la verdad salió a decir que yo había cobrado porque aparte no me mete dentro de un paquete que podría ser con él ¿no? no me dice directamente que yo cobré la comunicadora cobró 100 mil dólares por una campaña previsita sí porque te dice con nombre de apellido que vos cobraste los 100 mil dólares eso es verdad claro bueno este el tema es así a mí me contrata la productora es drújula por tercera vez porque yo había hecho ya otros dos proyectos uno de ellos era este cómo utilizar los aparatos públicos de las plazas que la gente no los utiliza bien y se lastima y eso eso fue hace dos años que también fue para la Secretaría de Deporte y esta última oportunidad que fue una campaña de prevención de ahogamiento porque lamentablemente las cifras de ahogamiento de menores de cinco años al llegar el verano sobre todo en piscinas año a año va aumentando tenemos las cifras de los que mueren pero también los que se salvan quedan en estados de salud muy críticos se hizo una campaña que hubiese estado bueno que el veneno que tiró también hubiese dicho que bueno que se gastan 100 mil dólares en una campaña para salvar vidas de menores de cinco años pero bueno cuando tenés veneno ve lo malo y no vio lo importante que es esa campaña y que gracias a Dios se gasta plata en eso y no en otras pelotudeces bien y esos videos que contaban que eran 10 12 videos de cortos eran 12 videos que ahí tú mostraste el presupuesto que pasó la productora que fueron 400 mil ponelo unos 10 mil dólares iba incluido si lo dividiste entre 12 te queda en no sé ahí 30 y algo me imagino más o menos más o menos y en ese presupuesto está incluido mi conducción que eran 1500 dólares bien eso sobre la primera placa que mostramos sobre la primera placa que mostramos bien ahí ese es el contrato que tiene la Secretaría de Deporte hacia Esderújula y Esderújula me convoca a mí por tercera vez que tengo relación con la productora para conducir ese formato bien listo se me pagaron 1500 dólares y listo los otros 4 millones que hablan me imagino yo porque no sé ¿tá? pero los que trabajamos en los medios de comunicación como por ejemplo el señor Preve que tiene tantos años de comunicación debes saber que cuando vos haces ese producto una campaña de tan importante para prevenir la muerte infantil y ahogamiento que año a año va subiendo la manera además de las redes sociales que es a través de la televisión abierta me imagino que habrán apostado al canal 4 10, 12 ¿tá? que estoy imaginando porque yo no trabajo en la Secretaría de Deporte a mí me convocan para conducir yo voy hago el micro y después como además de todo el tema me parece sumamente interesante porque soy mamá porque conozco casos que han pasado cosas gravísimas lo compartí en mis redes porque como comparto cualquier este campaña de este tipo me imagino que el ministerio habrá apostado los canales de televisión para promover esta campaña tan importante la persona que sacaron ese dinero y dónde lo invirtió no sé vos lo que quieres dejar en claro que estos 4 millones de pesos que vienen que corresponden al año pasado que significarían en aquel momento 100 mil dólares ahora es un poquitito menos son es un presupuesto general donde vos estás incluida dentro donde está la productora adentro donde está el presupuesto donde se destinó a la campaña para distribuirla publicitariamente cubrir los costos técnicos los tuyos y demás eso reunirían 100 mil dólares no es que vos cobraste 100 mil dólares por hacer esos 12 micros eso es lo que estás diciendo claro que no ni siquiera en el documento que vos estás mostrando dice si lo mostramos es verdad no pero dice en realidad el presupuesto publicitario eso si lo dice verdad después dicen el otro claro Secretaría Nacional exacto para el 2023 los 4 millones exacto por eso el que yo también foto es el presupuesto de la productora por la realización de los 12 micros que es ahí donde yo participo lo otro tú verás que no aparezco en el otro documento no tengo nada que ver no aparezco porque no no trabajo ahí eso lo mandan los que trabajan ahí ok y vos te impunto acá no hay doble lectura esto que hizo es de una maldad tremenda meterse con una persona una laburante que jamás le hice mal a nadie no entiendo por qué esta maldad por qué esta mentira esta grosería que hizo la verdad es como yo dije me parece que me podía haber llamado consultado y después informarse correctamente y después tirar la información que él considere pero esto que hizo esta campaña sucia que hacen la verdad yo no la comparto y además de eso déjame terminar además de eso dice le pagaron 100 mil dólares a Karina que me hablan disparate disparatísimo y después dice que yo salí a hablar mal del Frente Amplio y vos saliste a hablar del Frente Amplio mal primero esta campaña fue el año pasado o sea que se ve que es retroactivo el efecto salí a hablar mal después de lo que él habla me imagino que es el programa de PH que yo estuve que eran dos meses que preguntaron quien había salido lastimado quien había tenido problemas por la política y yo salí y dije que cada vez que yo digo que voté al Frente Amplio y que en las últimas elecciones cambié mi voto a salir a la calle POU siempre me vienen agravios y ahí conté mi experiencia personal de algunas minorías muy agresivas que hay tanto en la política como en el deporte como en varias áreas más en ningún momento pueden buscar archivos del que quieran y yo hablo mal del Frente Amplio porque para yo elegir un partido y creer en un partido o sea o en una persona no necesito desmerecer ni hablar mal de un esto es la gente que está insegura es una gente que esconde yo no tengo nada que esconder nada que esconder no necesito hablar mal de nadie aparte no estoy metida en un tema político bien 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 vos tenés factura de estos 1500 dólares que cobraste vos tenés la factura como para poder mostrarla en tus redes y demás tranqui tranqui escuchá tenés la factura como para poder mostrarla en tus redes esta es la factura que yo cobré el año pasado con tu contador o algo tuyo que vos tengas la copia estos son los 1500 dólares que cobré acá está la factura ¿lo tenés? para mostrarlo la factura y más que la factura que uno puede tengo el giro tengo todo a ver por supuesto bien 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 es que no esto habla de una yo no estoy acostumbrada a este tipo de maldades ¿por qué crees que lo hizo entonces? ¿por qué crees que lo hizo? eso pregúntale a él me parece que no vamos a llamar es una pregunta para hacerle a breve él sabrá yo creo que él últimamente está haciendo un montón de este tipo de denuncias y de anuncios y de cosas que bueno él tendrá sus razones yo no me voy a meter en su trabajo porque yo no hago lo que no me gusta que me haga yo hablo desde el corazón y digo no necesito hablar mal de nadie no necesito mentir me parece de una bajeza muy grande la mentira y de la manera que él expresó hacia mi persona sin un diálogo previo conmigo por lo menos o una prueba que tenga para decir tremendo disparate escuchame yo sé que estás en un momento complicado no estás en el mejor lugar si yo ahora llamo de manera imprevista a Eduardo Preve ¿vos te animás a cruzarte con él? sí claro ¿sí? pero ahora ya sí ya si no te complica yo sé que estás en un momento en un lugar que no es el mejor por eso te digo no te quiero complicar a vos dale si lo haces ya sí ya lo hago ya lo hago lo voy a llamar a Preve en este momento mientras tanto si querés Karina hablamos de cómo estás del corazón cosas nada otra polémica guarda no es el mejor momento mejor hablamos de los 100.000 dólares es un tema más light pará aguantá que tenemos no no es más light sí sin duda a ver a ver a ver a ver si atiende breve no atiende breve lo estoy llamando no atiende qué lástima que no atiende no me corta el teléfono vamos a llamarlo otra vez capaz que está complicado vamos a llamarlo por última vez capaz que está mirando sí puede ser cuántas personas mil personas mil personas mil personas en vivo en este momento mirando el streaming de hacemos lo que podemos así que gran abrazo a todos pero está me corta el teléfono se ve que está usando el teléfono pero está obviamente esto no estaba previsto se nos ocurrió en el momento está buscando está buscando otra noticia falsa para tirar vamos arriba vamos arriba pero aparte hoy me cuando yo vi tu descargo en tu streaming en es por ahí que me lo habían hecho llegar que claro yo no me había dado cuenta que ustedes compartieron canal 10 o sea eran compañeros por lo menos de pasillo obviamente vos no trabajaste subrayado pero claro lo conocés y siempre tuviste una buena relación y te sorprendió esto no cuando a él por ejemplo lo despidieron de canal 10 que hacía poco había pasado también con Gaspar Gaspar lo llamó le dijo vamos arriba como nos hicieron muchos comunicadores a nosotros cada vez que pasan estas cosas que sabemos que pasan todo el tiempo y yo estaba ahí también beso vamos arriba y por eso a mí me dejó me dejó de cara porque aparte él sabe que yo soy una luchadora o sea no no soy una mina que las cosas me caen de arriba hasta hace poco perdí mi trabajo en BTV y me volví a reinventar ahora con el streaming y ando vendiendo y ando buscándola o sea remándola como todo la verdad y no me queda ni pobrecita ni estoy feliz y orgullosa no me falta nada y le agradezco a la vida pero la remo todos los meses bien entonces canje canje como canje es a morir en lucha cuando estoy viviendo o sea no sea peleador porque aparte chiquilín en este medio nos conocemos todos vos sabés más o menos por donde viene la mano entonces por eso me dolió ayer también porque nosotros yo creo que teníamos algunos códigos con él porque sufrimos cosas parecidas en ese momento entonces creo que también eso yo no sé a veces esto de la política a qué a qué lugar oscuro puede llevar a la gente a hacer comentarios a decirte la muerte a decirte cualquier barbaridad a meterse con la familia a estas cosas a estas cosas que pasan de decir un disparate como este ensuciando tratando de enchastrar la imagen de una laburante de hace años o sea la verdad que yo no yo a ese lugar no solo no quiero llegar nunca voy a llegar nunca ahora tenemos tenemos más de mil personas mirándonos en este momento en hacemos lo que podemos en Undertekmedia en el streaming en vivo uno de ellos puede ser breve qué le dirías mirándolo a la cámara no yo creo que ya le dije que para mí fue una gran desilusión porque somos colegas porque nos conocemos porque tenemos teníamos una buena relación me hubiese encantado hablar con él que me llame me consulte y en base a la información aparte es como yo digo eso lo hace un buen periodista va la fuente y una buena persona con códigos cuando vos perdés esas dos cosas yo ya no tengo más nada que decir perdió códigos y ya dejó de ser buena persona y para mí con esta actitud que tuvo hacia una persona que supuestamente tenemos una buena relación nos conocemos de tirar un disparate como el que dijo con nombre y apellido como que yo había cobrado unos 100 mil dólares cuando cobré mis clientes o sea la verdad habla muy mal de él como persona yo una persona así no la quiero acercar a mi vida ni de mis hijas me da mucha lástima por las personas que lo rodean ¿tenés pensado llevarla a la justicia por difamación? sí sí sí, claro bien perfecto por supuesto yo no voy a permitir que me barden más ni a mí ni a mis hijas ni a las que yo quiero se terminó no se la llevan más gratis vos me podés decir a mí no te banco no me gusta lo que hacés mil cosas porque obviamente no tenemos por qué gustarle a todo el mundo pero hay cosas y cosas la denigración la falta de respeto la humillación las mentiras las calañas no no las voy a permitir más no se la van a ayudar gratis conmigo no bien te eligió mal con quien meterse vamos arriba Karina te mando un beso grande no te jodemos más gracias por hacer esta comunicación desde un lugar que te veo las escaleras del americano así que no no te queremos joder más gracias por prestarnos manda de salud manda de salud a Gaspar obviamente y que se recupere pronto que sigan luchándola cada uno por su camino cada uno que sea lo mejor para ustedes pero la salud unido y eso habla bien de ustedes así que ahora estamos ahora estamos lo verdaderamente importante que la familia apoyando bueno obviamente sus hermanas su mamá estamos todos acá apoyándolo y esto es lo verdaderamente importante bueno gran saludo para ellos saludos a las nenas bien bien vamos arriba saludos a las nenas saludos para él saludos para vos y bueno que sea lo mejor y bueno vamos arriba las órdenes siempre dale un beso beso grande Karina vamos arriba que tremendo pasó Karina como siempre qué lástima qué lástima que no me atendió breve está cerrando porque la otra vez llamaba hasta el portero del canal no sé y entendía todo bueno hay días y días historia Rodríguez Alfredo García Alfredo García el otro Conra todos te atendían Conra no Conrado me quedé por la mitad sí todos te atendían todos atendían hoy te escupió capaz que estaba viendo y capaz que estaba viendo le mando un gran abrazo yo he hablado muchas veces he hablado con él no obvio está bueno claro cuando esa cita sería bueno tenerla bueno a veces no se puede pero bueno la aposta porque es una acusación bastante grave bueno 09372528 Callafa me dijo a las 6 como que vos te digan Galeano 100.000 dólares yo te dan 100.000 dólares que no tengo nunca más en la vida a mí me llegan a dar 100.000 dólares no me ven el pelo lo dejo clavado a todo te van corriendo así ni la botella te agarran del vino de european importaciones le mandas un mensaje y decís se acabó el programa gracias por todo si en lugar no me ven más el pelo así se lo digo mandas un mensaje a mí algo no veo cuando a veces los cagan a veces que alquilan algo llegan y está todo vacío van a venir acá ni el portero se va a enterar de que no hay nada acá abre la puerta y acá no hay nada ni el escritorio queda o sea que me mando a volar me mudo y llamalo dice acá llamaste Ciano al cagüete llamaste Ciano al cagüete chau 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 quale chau